¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas! Si yo me casé contigo es para que me des amor Decías que eras buen hombre, responsable y trabajador Pero hoy me he dado cuenta que no sabes ni mantener Por vago y borrachoso los cachos te voy a poner Pero hoy me he dado cuenta que no sabes ni mantener Por vago y borrachoso los cachos te voy a poner Al hombre mujeriego los cachos hay que ponerle Al hombre andariego los cachos hay que ponerle Al hombre borrachoso los cachos hay que ponerle Al hombre que no trabaja los cachos hay que ponerle Al hombre que está cañón los cachos hay que ponerle Al hombre que ya no jala los cachos hay que ponerle Al hombre que usaré té los cachos hay que ponerle Al hombre saco la ardor, los cachos hay que ponerme Corazón, cerrado Si yo me casé contigo es para que me des amor Decías que eras buen hombre, responsable y trabajador Pero hoy me he dado cuenta que no sabes ni mantener Por vago y borrachoso los cachos te voy a poner Pero hoy me he dado cuenta que no sabes ni mantener Por vago y borrachoso los cachos te voy a poner Al hombre mujer llegó, los cachos hay que ponerle Al hombre andar llegó, los cachos hay que ponerle Al hombre borrachoso, los cachos hay que ponerle Al hombre que no trabaja, los cachos hay que ponerle Al hombre que está cañón, los cachos hay que ponerle Al hombre que ya no jala, los cachos hay que ponerle Al hombre que está cañón, los cachos hay que ponerle Al hombre andar llegó, los cachos hay que ponerle Al hombre borrachoso, los cachos hay que ponerle Al hombre que no trabaja, los cachos hay que ponerle Al hombre que está cañón, los cachos hay que ponerle Al hombre que ya no jala, los cachos hay que ponerle Al hombre que usa arete, los cachos hay que ponerle Al hombre saco largo, los cachos hay que ponerle Corazón Serrano Yo pensaba en ti, pensaba en ti Yo confiaba en ti, confiaba en ti Pero no soy la tonta que perdona todo Una mentirita por aquí, otra mentirita por allá Hizo buscar lo que en mi corazón faltó Y todavía no lo puedes entender No eras un santo como me hiciste creer Yo soy la mala que rompió tu corazón Si no lo entiendes ahí te va la explicación Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con dos mentiras se fue mi esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se fue mi ilusión Cuatro mentiras mataron mi amor Corazón Serrano Corazón Serrano Tú eres todo aquí en mi corazón Porque es el que diría yo ya no Pero soy fuerte tanto que renaceré Y todavía me preguntas qué pasó Cómo es posible como a ti te sucedió Tantas flores, tantas gatitas de amor Tan delicado tu amor es el Señor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se fue mi ilusión Cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se fue mi ilusión Cuatro mentiras mataron mi amor Y todavía me pongo mucho Cuántas veces no quise vivir Cuántas veces me quise morir En tus palabras siempre yo creí Si nunca estabas junto a mí Cuántas veces me hiciste sufrir Cuántas veces lloraba por ti Sin importar que moría de dolor Te alejabas más de mi amor No puedo decir que seas feliz La verdad no te lo deseo Duele el alma terminar odiándote Si nunca deje de amarte No puedo decir que seas feliz La verdad no te lo deseo Duele el alma terminar odiándote Si nunca deje de amarte Decir que seas feliz no puedo Decir que seas feliz no puedo Pero cómo duele el alma terminar odiándote Si siempre, si siempre te he amado Corazón serrano Cuántas veces no quise vivir Cuántas veces me quise morir En tus palabras siempre yo creí Cuántas veces no quise morir Si nunca estabas junto a mí Cuántas veces me hiciste sufrir Cuántas veces lloraba por ti Sin importar que moría de dolor Te alejabas más de mi amor No puedo decir que seas feliz La verdad no te lo deseo Duele el alma terminar odiándote Si nunca deje de amarte No puedo decir que seas feliz La verdad no te lo deseo La verdad no te lo deseo Duele el alma terminar odiándote Si nunca deje de amarte ¡Báilalo! Esto va a ver el Music Centro Music Centro Richard ¡Viene de adelante! ¡Viene de adelante! ¡Viene de adelante! ¡Viene de�ena 10! ¡Viene de Europa y jara del corazón! ¡Qué guapichurra y lavariar corazón! S政治 de Nike Miénteme, engáñame, pero no me lastimes Miénteme, engáñame, pero no me lastimes Sé que me aguanta pero no me dejes si te vas Quédate conmigo Sé que me aguanta pero no me dejes si te vas Quédate conmigo Caballero, todos los tres Y yo dos Marbelino Oye, Francisco Castillo Para mi tío, Flavios Hablarán, criticarán A mí qué me importa Hablarán, criticarán A mí qué me importa Sácame la vuelta pero no me dejes si te vas Quédate conmigo Sé que me aguanta pero no me dejes si te vas Quédate conmigo Para el diamante del norte Soy yo Para mi familia Quirán Sánchez Rubiendo a mi ropa Uno te dice pesada ¿Será? Otro me dice que tonta Pero sí que le importa Si te doyces por amor Uno te dice pesada Otro me dice que tonta Pero sí que le importa Si te doyces por amor ¿Será? ¿Será? Uno me dice pesada Otro me dice que tonta Pero sí que le importa Si todo eso es por amor Uno me dice pesada Otro me dice que tonta Pero sí que le importa Si todo eso es por amor ¡Uy! ¡Ah! Ya no, ya Para mí es buena Sí, como tú es tu río ¡Oh, chala! ¡Y dónde se restará el fotogoto! ¡Sí! Y yo confiaba en ti Y cómo me pagas Los logos de un coche Comida, ropa Y el apartamento Yo los pagaba Con la maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira Para así hacer tu beso Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Y llevas adelante Pintando elegante Pintando elegante Tus mediantes Salí de ti Porque eres un estúpido Cúpido, presumido Presumido, torpe Que no tiene gallas Que dices mentiras Baratos Que no sabes Cómo es que se trata Una mujer como yo Una mujer como yo Llena de patrallas Una araña La chacucaracha Charrillo, sanguijuela No fuiste alentó en la historia Mi hijo se va viendo A la que ignora Cómo se trata Una mujer como yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Y llevas adelante Pintando elegante Tus mediantes Salí de ti Porque eres un estúpido Cúpido, presumido Torpe Que no tiene gallas Que dices mentiras Baratos Que no sabes Cómo es que se trata A una mujer como yo Llena de patrallas Una araña La chacucaracha Pichos, sanguijuela No fuiste alentó en la historia Y luego se va viendo A la que ignora Es cómo se trata A una mami como yo Un estúpido Cúpido, presumido Que no tiene gallas Que dice mentiras No sabes Cómo se trata A una mami como yo Llena de patrallas Llena de patrallas Una araña La chacucaracha Brillo, sanguijuela No fuiste alentó en la historia Digo Se va viendo A la que ignora Es cómo se trata A una mujer como yo Porque eres un estúpido Basura Corazón serrano Con chocolate Con chocolate Toma chocolate, haga lo que debes Porque eres un estúpido Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video